Dile Señor, aquí están mis problemas. Dile Señor, que Dios salga por esas puertas. No como el tres. Ahí salva. Santo. Ema, le estoy hablando una palabra positiva en el mente de Dios. Cada uno que está aquí sentado en estas sillas. En esta tarde, antes que el golpe se vaya, se cabe, usted va a salir con una unción sobrenatural. Usted no se va a ir como dentro. Usted se va a ir alemío con más poder. Gracias. Con más presencia de Dios. Con más fuego. Alabado sea tu nombre Jesús. Con una transformación. Aleluya, que usted cuando se mire en el espejo, usted no se va a reconocer, porque el brillo de Jehová lo va a cubrir desde la cabeza hasta los pies. Y usted va a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me está pasando? Es que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, lo está atrapando. Es que la presencia de Dios, lo está atrapando. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, en la aleluya de la ciudad de Jalinsburg los asucinos aleluya una gran sorpresa es un honor es un placer despedirlo en esta tarde bendecidos a Dios si yo estoy contento y mi corazón aleluya se está hermano de Dios devoltándose de alegría y de gozo cuanto mala presencia de Dios cuanto el ojo de Dios está en cielo y aleluya alabados a Dios alabados a Dios porque aleluya ellos dijeron alabados a tu nombre Jesús, aleluya voy a un lugar donde se va a manifestar la presencia de Dios y yo digo aleluya como decía esa amistad yo me alegre con lo que decía a la casa de Jehová iremos aleluya Jesús aleluya Jesús que te sumas a Dios aleluya Jesús y yo me imagino que mi hermano cogió a su esposa a sus hijos y aleluya y dijo vámonos aleluya porque yo me alegro y me voy a letrar y aleluya porque voy a la casa de Jehová y no me alegre con lo que decía esa amistad ¡Oh, Dios mío! oh my God aleluya a Jesús porque Dios aleluya está buscando gente voluntaria para aleluya para el campo aleluya no es tiempo de estar sentado sino el tiempo de estar trabajando a la mano y salimos nos sentimos contentos y vosotros de tenerlo en este lugar y Dios y Dios está sintiendo el de Dios está sintiendo la presencia de Dios aleluya está sintiendo el fuego aleluya está trabajando en él porque va a haber una transformación de un cambio en ella va a haber un juego sobre ella que la va a tener más ganas que la va a tener más ganas y mi deseo es mi gozo es aleluya que el Espíritu Santo lo ve, aleluya, lo transforme en ese dolor de incendio que siente el cambio, el toque, la presencia de Dios que sabemos a la mano sea tu nombre, Jesús hace poco y no hay un testimonio, aleluya, apenas un día de más a Dios que Dios le dijo, aleluya, a esta mujer, le dijo, tiene evidencia, que vengo pronto que ya los minutos y los segundos se me ha encontrado que ya voy a buscar la cosecha le dijo, aleluya, 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 y Adiós de lo que el Espíritu Santo diga. Todavía la aplicación no ha cerrado. Y mira cómo el Espíritu Santo se está manifestando. ¡Gloria! ¡Gol is going to change our life to death! Let me tell you something, you can run. You can hide, you can hide all over what you want. But you cannot hide from the eyes of the Lord. You can hide from the presence of God. Keep running, keep running. But you cannot hide from God. ¡Aleluya! I beg to the God, I'm going to say, you know what? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Enough is enough. Let me tell you something. The devil is a smart person. ¡Aleluya! Don't confuse the mind of the devil. The devil... ...y no sabe to his job. ¡Y no sabe to his job! And let me tell you something. Why do you know how to do the job? Because he's going to work with your mind. And work with... You know what? And say... Why do you say this is not true? He's not going to come soon. You can do whatever you want. You can do whatever you still do it. Let me tell you something. Double legal. You know what? It's more pressure up there than pressure over here. But let me tell you something. That devil's higher. That devil's one day. He's going to have... You know what? This place. God's going to put him in place. And say, let me tell you something, devil. You know what? Enough is enough. That devil came to destroy, to kill, but God came to break and give you life for eternity. ¡Santo! La palabra dice que el diablo vino a robar la batalla y a destruir, pero Cristo vino a romper las cadenas. Cristo vino a romper toda la citaña del diablo. Y te quiero dar vida y pide en abundancia. Bendecido sean con los hombres, Jesús. Alabados a Dios. Aleluya. Y hoy está Cristo diciéndote. Aquí estoy para romper toda la citaña del diablo. Que el diablo te ha puesto y te ha dicho. Aleluya. Que toda la vida no es el tiempo. ¡Aleluya! 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 reconociendo que soy una pecadora y me arrepiento de todos mis pecados y quiero servirte de corazón cámbiame Jesús transformame cúbreme y lávame con tu sangre preciosa créeme mi nombre en el libro de la vida y déjame hacer tu voluntad úsame con un vaso escogido en tu tiempo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga gracias Jesús por perdonarme inscribí mi nombre en el libro de la vida para el Señor para el Señor que te la apoya en tu presencia Dios Señor gracias a Dios gracias a Dios para el que tú y a Dios para el amado en tu segundo momento Dios mío Dios mío Dios mío de la gloria para el amado tú has sacado el mejor vestido para el amado Dios mío y tú sacado el mejor vestido para el amado tú has sacado la mejor salgada para el amado Dios mío Dios mío de la gloria para el amado Dios mío y tú la termino en el libro de la vida madre Dios mío cubra la mano tu sangre preciosa Dios mío bendísela cuida de Dios mío tu mano Dios mío que en tu presencia el brigo tú Dios mío de la nación de Dios mío de la gloria y de ese hogar y de ese esposo para el amado Dios mío para el amado bendísela y de ese hogar Dios mío saca lo que nos lleva Dios mío de la gloria el Padre oh Dios mío este momento Dios mío te pido que la paz Dios mío el amor oh el gozo en este hogar para el amado y que tu presencia tu presencia tú los pasos del Padre hoy capacita Dios mío porque esta pareja para el amado para tu gloria y obra Jesús te voy a dar la gloria de Jesús a ti amén a ti Jesús que vive aleluya 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 aleluya